Música Ahora lo que se viene vamos a ver el partido entre la máquina 2015 e Irreversibles Chule, no soy solo una cara bonita Fernando Mira, Capitán, 14 X-Mendy Mariano, delantero Unichek Sebastián, defensor Cacho, 25 Ezequiel Arditi, volante El Poche, volante Diego Presa, defensor Rulo, defensor Francisco Ruiz, defensor Ezequiel More, delantero Leandro Milán, volante Luca Gómez, defensor Adrián José, defensor Seba Domínguez, arquero Necho Retontagra, defensor César Bernasa, volante Héctor Piñela, volante Mauricio Prado, delantero Morija, la máquina del techo Partidazo en la tarde de talleres Entre Irreversibles y la máquina 2015 Que abría el marcador A través de Luca Pochettino 1 a 0 para Irreversibles, equipo que está acostumbrado en la categoría salta Siempre en la A, en la B, más lejano que ha llegado en la C Y la máquina 2015 que viene de abajo para arriba ganando todo Peque Ascendiendo pero a las chapas viene, arrancó el año pasado Me contaba Lea Milán en la nota, cuando le hicimos la nota a la figura Y bueno, mirá, acá roba, arco, gran jugador el número 10 Dos jugadores bárbaros tiene la máquina 2015 Si no es figura Leo Milán, es figura Mauri Prado Mirá acá, palo de Ace Mendy Y acá, mirá, casi llega el segundo Más allá de que era más parecida la máquina 2015 por juego Y acá llega el empate de una gran bolea Es muy difícil pegarla así, Guillermina, de aire, eh Mirá acá, hace una especie de tijera Y la pone abajo, rasante, muy difícil hacer eso Pega un saltito después de este lindo centro de Prado Que mirá, pisadita, levanta la cabeza Y se la pone, la verdad que al pie pasa al defensor Mirá, salta y volea tres dedos para poner el 1 a 1 El 1 a 1 de un partidazo El 10 y el 11 de la máquina 2015 La verdad que juegan muy bien Prado Y Lea, la verdad que la rompen los dos Hacen una muy buena dupla ahí Y juegan uno por cada lado Y mirá, casi llega el segundo El arquero, la rozó parece el arquero Y pegó en el palo Nos vamos entonces al segundo tiempo La segunda mitad con el partido igualado en uno Como decíamos recién Y mirá esta No lo podés creer Gol en contra No lo podés creer La tenía la gran figura irreversible Que es Serviti Quiere patear al arco El defensor, Lucas Gómez Se la quiere dar a Ceba Domínguez Y se la pone por arriba la carita de Ceba Domínguez Fue increíble Casi lo que es irreversible Acá mirá Y tapa a Ceba Gran atajada La máquina aquí va todo el tiempo Llega el empate Lo tiene Prado Lo tiene Prado Afuera Te querés matar Prado Te querés matar Como se agarraba la cara Tardó mucho en definirlo Mirá acá Linda robada Toca Y muy bien el arquero Sí, hay Mendy Que tuvo dos claras Y no las pudo meter Una al palo Y una en la rodilla de Ceba Y acá creo que llega el empate No Tapan otra vez el arquero Que tuvo un gran partido Más allá de la derrota Mirá esta Zuleta abajo Zuleta abajo Bárbaro Gran partido de Zuleta Que hubiera sido la diferencia Cuando llega el empate Un gol en contra Y un gol en contra Oscar Peñalba Que quiere rechazar Y un gol en contra Al no top ten Sería esto Sería el no top ten Emparejó el partido Después del Del gol en contra De Luquitas Gómez Y mirá esta Terrible La para tres cuartos La pone pegada Contra el palo El arquero que había atajado Todo En esa no pudo Y Héctor Piñela Pone el 3 a 2 Que fue Cómo terminó el partido Así es El resultado final Para que la máquina 2015 Le gane A irreversibles Estoy con Lea Milán La figura del partido La máquina 2015 Bueno Lea Contame Cómo lo viste Un partido duro Recién ascendido A la B Justo Venimos ascendiendo Hace varios Ya empezamos el año pasado Y venimos ascendiendo Rápido Y se nos dio Ahora está en la B Así que Hoy nos tocó Un partido duro Para empezar Pero Siempre Empezamos medio pelotados Y nos faltaban jugadores Y después nos acomodamos Y tuvimos de vuelta A partir Bueno Justo ustedes hicieron Un gol en contra Y después Ellos se emparejaron Con otro gol en contra Que le rebotó a los chicos Sí Y el golazo El tercero Increíble Sí Un gol Un gol lindo Una jugada Empezamos a tocar En el segundo tiempo Nos acomodamos un poco más Empezamos a tocar Y bueno Se nos dio Ganar el partido ¿Cómo se ven ¿Cómo se ven para lo que queda De la Copa? Bien Bien Tenemos un lindo equipo Y bueno Y hay que ir partido a partido Ahora la ves Sé que es mucho más difícil Pero bueno Tenemos equipo Ganaron Y fuiste la figura ¿A quién se lo dedicás? No Se lo dedico a los chicos A todo el equipo Que siempre Meten una garra bárbara Ahora vamos a ver el timpón Con Facundo A Pesechea ¿Nombre? Facundo ¿Edad? 24 ¿Qué equipo? Río ¿De edad el auto? ¿Y en Serrano? No, tengo suerte ¿Ciudad? Acá también ¿Posición? Eh... Defensor ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Mayor goleada? 9 a 0 ¿De tu récord sexual? ¿Eh? ¿De tu récord sexual? No, 7 ¿Pagaste el primer gol? Sí ¿Generalmente lírico o rústico? No, rústico ¿Al momento de encarar también? Sí ¿Buena delantera o buena defensa? Buena delantera ¿Talentoso Aragán? U o J pero con garra O J pero con garra ¿Sintético o pasto? Pasto ¿Autopista o colectora? Autopista ¿Buscás incorporaciones O tenés el plantel completo? No, tengo el plantel completo En Soma Siempre vas a estar a la moda No lo pienses más Lo que necesites para el gimnasio Tiempo libre y natación Lo último Lo tenés en Soma Si sos un fan del tenis Tenés toda la línea Wilson Y va volat Raquetas Indumentaria Zapatillas Marroquinería Accesorios Todo Lo tenés en Soma Los mejores precios Y las mejores condiciones Para sentirte un número uno Vení a Soma Soma Deporte urbano 14 de julio Esquina 25 de mayo Soma Tu lugar en Tandil Movela Esto es Buster Dale la fiesta CopiPaper Fotocopias a color Anillados inmediatos Plastificados Copias digitales Escaneos Y la mejor atención Mandanos tu trabajo a CopiPaper06 Arroba Yahoo Punto com Punto ar Y pasa a retirarlo por 9 de julio 395 CopiPaper Es ágil Y rápido El Garito Un imperdible fusión de sabores Vasco-Argentino Ubicado en el centro de Tandil Y atendido por sus dueños El Garito Te ofrece una comida diferente Desde pescados y mariscos Hasta pastas Carnes y minutas No te quedes con las ganas La mejor atención y calidad La encontrás acá Rodríguez 337 Teléfono 442-3823 Abierto todos los días Menos los miércoles El Garito Fanáticos Conocé la tienda de deportes Más espectacular del país Si jugás la Copa Cosa de Serranos No te pierdas el descuento del 10% Que tenemos para vos En botines e indumentaria de fútbol Contamos con la mayor variedad De artículos deportivos e indumentaria Para hockey, básquet, rugby Running, tenis, boxeo, pádel Y natación Acercate Rodríguez 787 Fanáticos Es respirar Soñar Y transpirar Deporte Guillermo Fonseca Taller de chapa Pintura Ilustrado De autos y motos Contamos con cabina de pintura Y una espectacular máquina De hacer colores Trabajamos con todas las compañías De seguros de Tandil Y con todas las tarjetas de crédito Guillermo Fonseca Margarita Galfrey 2139 Teléfono 154-54-58-82 Cervecería Harris Cervecería Harris Ubicado en Maipú, esquina Fuerte Independencia La primer cervecería multimarca de Tandil Con 11 estilos diferentes Patio calefaccionado Comodidad y atención Abierto de martes a domingo A partir de las 19 horas Happy Hours De 19 a 21 Harris Tu refugio cervecero 47 Street Tiene todo lo que necesitas En San Martín 835 47 Street Viste desde hace casi 3 años A mujeres que buscan un estilo único Los invitamos a conocer La nueva colección Otoño-Invierno 2017 Para que recibas el frío Con toda la onda En 47 Street Tenemos los mejores descuentos Cuotas sin interés Y además Estacionamiento gratuito La nueva colección 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 ¡Suscríbete! Pilar de Soledad, delantera, 50 Valeria Federico, número 26, defensor Yamila Martini, número 7 Trinidad Vega, medio volante Yonea Díaz, defensora Fernández Gauro, delantera Delantera Almirón, delantera Patricia Verón, defensora Agustina Vega, delantera Santalamache Francisco, preparador físico Federico Martini, cerquero En el cine San Martín estamos Para vivir el partido televisado De las Serranas, esta vez entre la Nueva Into Mazoterapia El nombre largo que les quedó a las chicas después de la fusión Entre la Into y la Nueva Mazoterapia Contra las no tan crotas El equipo femenino, obviamente, los no tan crotos Estoy acá con mi comentarista, el Gordi Limeiro Cuando vemos una de las primeras llegadas Del partido, en este caso De Natalia Almirón, que ahora va a convertir de penal Gordi, si, habría el marcador Natalia Almirón La número 10, y cinta de capitán Fíjate como se pone Patea fuertísimo el penal, pegado contra el palo Nada que hacer para el arquero Uno solo estaba el partido Y acá aparece Fernanda Egoburo Que terminaría siendo la figura Por hacer 4 goles Mirá, acá se la lleva Nati, le queda Fer Y define muy bien de primera Cuando Natalia le pedía tranquilidad Ella definió sin pararla Como quiso Y estampó el 2 a 0 parcial Ahí vemos la repetición La agarra con los cordones Y abajo donde duele Exacto, la número 17 Que tiene un estilo A Susana Jiménez Es un platinado Se agrandó ante las cámaras Hizo 4 goles Un póker de goles Para esta jugadora Que define bárbaro, mirá Acá vemos el segundo En su cuenta personal Y el tercero para la nueva Intomasoterapia Hace una pared con Trini Vega Mirá, se la devuelve larga La espera Y también sin pararla Define esta vez Palo y adentro Mejor que el primer gol Todavía Y acá tenemos Una de las notas crotas Sole Gilardi Si no veo mal Acá la vemos de nuevo a Sole Que toca para atrás Y la número 22 Valeria Belén Intentaba convertir Yamila Martínez Travesaño La tira al medio Queda bollando La va a agarrar Sole Mirá, no lo podés creer Travesaño de nuevo Increíble Y a esta altura Nos reíamos Porque no podía ser Que tengan tanta mala suerte Si, a esa altura Ya llevaban Tres travesaños Y un palo Y perdían tres Hacer una mala suerte Increíble Las cosas del fútbol Acá Agus Vega La hermana de Trini Que intenta definir Una de No tan crotas De nuevo Yamila Martínez Que no la llega a enganchar Que Yamila Martínez Fue En mi opinión La figura del equipo Hizo todo Y acá mirá De cucharita al medio Y es justamente ella Quien convierte el descuento De cabeza Algo totalmente inesperado Por como venía el partido Si Con todas las situaciones Por bajo que tuvieron Llegó de la forma contraria De un cabezazo De un lindo centro Y puso la cabeza Para empujarla igual Puso la cabeza La empujó Y acá mirá Enea Díaz Con una hermosa jugada personal Y mejor definición todavía De Fernanda Egoburo La número 17 Perdón Que llevaba Con este Tres goles Y 4 a 1 En el partido En el global Todavía parcial Porque todavía quedaría Tiempo para más Y acá llega Mirá Presiona Y define Muy bien cruzado Lindo gol Porque este fue Todo de ella Lo ganó con la presión Y terminó definiendo Mirá Se la lleva Para que la intomasoterapia Gane 5 a 1 Acá estoy con Fernanda Egoburo La figura del partido Entre la nueva intomasoterapia El nombre largo que tienen Y las chicas de Notan Crotas Contame Fer ¿Cómo viste el partido? Y metiste un montón de goles Nada, estuvo buena Este Qué sé yo Tenemos lindo equipo Somos compañeras A pesar de que recién nos conocemos Pero bueno Ahora es como que Este No nos fue muy bien En la fase anterior Así que Ahora es como que Gracias al preparador físico Paco De banco Este Eh No Pero Qué sé yo Bien ¿Cómo se dio la fusión? Del equipo Del equipo entre Porque Vamos a contar la gente Era La into por un lado Y la nueva isoterapia por el otro Bueno Se conocían entre las chicas Yo por ahí conozco un par de chicas A mí me invitaron Soy invitada Así que gracias por haberme invitado Este Porque estaba en nuestro equipo Y bueno No se siguió Así que Por eso es que se dio La fusión de los dos equipos Porque en realidad Se conocían entre los dos Y como los dos Se habían dado de baja Bueno Se juntaron Perfecto Fer Ganaron Fuiste la figura Le devolviste esta invitación con goles ¿A quién se lo dedicas? Eh A mis hijas Que las amo Y bueno Y a todo el equipo Gracias a las chicas también Porque Bueno Somos un equipo Es así Yo siempre digo El fútbol es en equipo No es un asunto Y ahora Las dos caras de Vemos a Jamin Gómez Y en esta nueva sección De la Copa Cosa de Serranas Vemos la parte futbolística De Jamin Gómez Y después la vemos Como la diosa que es It's not so much That I love you baby It's not so much That I care It's not so much That I think about you In the evening It's all about the way You came into my life Vamos a ver el equipo ideal Masculino de la categoría D Y femenino de la categoría A Y ahora vamos a presentar El equipo ideal masculino De la categoría D De la Copa Cosa de Serranos En el arco Joaquín Barrientos De Bocha Makers Que hizo 12 puntos En el fondo Enzo Gómez De los pibes FC con 16 puntos Y 2 goles Acompañado por Federico Adé De Branca Sport 10 puntos Y 1 gol En el medio Federico García De Aristoy 17 puntos 3 goles Y figura del partido Acompañado por Luciano Lucero De La Banda del Chavo Ahí lo vemos 17 puntos 2 goles Y también figura del partido Y el tridente de la D Es Guillermo Rusciani De La Reserva del Barça 22 puntos 4 goles Enzo Tolosa Vasco da Pata 22 puntos 5 goles Y figura del partido Y el último Un clásico Los equipos ideales Damián Salas De Leiz Esteque 14 puntos Y 2 goles Y a continuación Vamos a ver El listado completo Del equipo ideal masculino De la categoría D Y ahora vamos con el equipo ideal De la categoría A De la Copa Cosa de Serranas En el arco lo tenemos Ariel Pucheta 6 puntos Para el arquero De Fulanas Por izquierda En la defensa Karen Recroa 13 puntos Y 2 goles Para la jugadora De A positivo Por derecha Jorgelina Martínez 11 puntos 1 gol Y figura del equipo Para la chica de Caravana Mágica En el medio Por izquierda Jazmín Palacio Normal en Jazmín Palacio 11 puntos Y un gol De toco y me voy La acompaña Agostina Baliño 11 puntos Y un gol También de toco y me voy Y en el tridente ofensivo Por izquierda La tenemos A Carolina Pacali La crack Hizo 16 puntos 2 golazos 1 de gran factura Y fue la figura del partido De 9 Eliana Novoa 17 puntos 2 goles Y figura del partido De A positivo Y por el otro lado La tenemos Por último A Lucrecia Romero 13 puntos 1 gol Y figura del partido Para la delantera De Cholulas Y con esto Cerramos el equipo ideal Femenino de la A Y acá tenemos A todas las jugadoras Que lo conformaron Hevingston Mujer Sin interés Y estacionamiento gratuito Venía A conocer la nueva colección Otoño-Invierno 2017 Que tiene un outfit Para cada ocasión Visita Perfumería Maiten En sus dos direcciones San Martín 656 Y 9 de Julio 667 Encontrá perfumes nacionales e importados La última tendencia en maquillajes Los mejores tratamientos para tu piel Y productos de última generación para tu pelo ¿Querés sentirte bien? Venía Perfumería Maiten Comienza el buen clima Es tiempo de Pinturería Mimetizarte Línea Automotor Industria Hogar y Obra Representantes Glasurit Ital Suave Asesoramiento técnico Envíos a domicilio sin cargo Si querés que tu pared brille Pinturería Mimetizarte Colombia 1198 Esquina Cuba Teléfono 442-9999 En PC Home Encontrás lo que estás buscando PC Home Reparación de PC Notebook Impresoras y monitores Venta de accesorios Periféricos Y artículos de librería Además contamos con la mayor variedad De insumos originales y alternativos Nos encontramos en Yrigoyen 588 PC Home El Plaza Hotel Es una excelente opción para descansar O bien para su viaje de negocios Ya que se encuentra en el centro de Tandil Contamos con desayuno buffet Confitería a las 24 horas Internet Wi-Fi Servicio de lavandería y tintorería Ambiente climatizado y cocheras cubiertas Y si te querés relajar No te podés pardar nuestro spa Y piscina climatizada Con acceso gratuito Plaza Hotel Pinto 438 Promo Fiesta En Avenida Colón 1219 Sigue lanzando promociones Para que vos puedas disfrutar De sus productos Panchos Super Panchos Snacks Hamburguesas Y mucho más En Avenida Colón 1219 Llamando al 443-1441 Promo Fiesta El sabor de tu fiesta Manhattan Instrumentos musicales Asesoramiento personalizado Atendido por músicos Las mejores marcas Instrumentos nuevos y usados Reparaciones Calibraciones Chacabuco 873 Teléfono 443-6420 Whatsapp 2494-69-1804 El sabor de tu fiesta Un sabor de tu fiesta Soluciones ortopédicas, venta y distribución de implantes para cirugía traumatológica, alquiler y venta de artículos ortopédicos, plantillas, productos para rehabilitación deportiva y asesoramiento específico. Además, tenemos indumentaria de entrenamiento, prendas térmicas, material de neoprene y vendas. Si sos jugador de la Copa de Serranos y Serranas, obtené tu 20% de descuento. Abierto en horario de comercio, San Martín 970, teléfono 442-4572, WhatsApp 2494-5342-63. Soluciones ortopédicas. Remeras Wing llegó a Tandil. Contáctanos por Facebook y reservá la tuya. Wing, tu pasión en tu remera. Gimnasio Global Sport. Yrigoyen 1364. Actividades para todas las edades. Gimnasia Funcional. Kangoo Shams. Kangoo Teams. Gimnasia para adultos. Mambo Femenino. Salsa. Zumba. Zumba Kids. Strong. Entrenamiento para deportistas. Actividades de fútbol. Y muchas más actividades. Además, contamos con gabinetes de masajes deportivos, descontracturantes y relajantes. Vení, saltá, bailá, entrená y divertite. Gimnasio Global Sport. Te esperamos con los mejores profesionales. Yrigoyen 1364. Yrigoyen 1364. Lo que vamos a ver es el partido en la barría. Deportivo estrella, contra los 2 contra la pared. Leo Mioti, arquero de todos contra la pared y hoy DT. Giro de Ayelo, 9. Matias Zendanano, 4. Con Temoblas, 10. Con Cruz Astube, 4. Cuantito Llorente, el 3 del equipo, papá. Santiago Sáquez, 8. Luca Casoy, intento de arquero. Gonzalo Tigris, 7. Robón en el medio campo. Leandro Lemus, 4. El rusticón. Federico Lobito, número 11. Diego Big Prince, el aguatero siempre fue él. Franco Nacelo, el 10. Franco Lomso, el 4. Ferraiolo Gritian, el 14. El fútbol y amistad. José Lemus, el 6. Correina Federico, 7. Juan Iglesias Caballero, el 9. Marco Ataría, el 3. Acá estamos en Olavarría para vivir otro de los partidos televisados de la fecha en la ciudad vecina. Entre Deportivo Estrella, de Azul y todos contra la pared. De Pechera Naranja, mucha niebla y lindo tiro libre, si no me equivoco, del 9 de Juan Caballero. Ay, mirá que cerquita que pasó, estoy acá con el Gordo y el Niño, cuando va a llegar el primer gol, justamente, de quien nombrábamos recién, el señor Caballero, que gana de cabeza. Y gana para abajo como los que saben, Gordo. Deportivo Estrella, que tuvimos el placer de conocerlo desde Mar del Plata, en el regional nacional de mitad de año. Que se ponía, llegaba al segundo, no, lo era abajo del arco, el número 11, increíble, Peque. Gran equipo. Y ahora sí, llega a la igualdad, la paridad parcial de Gino de Angelo. Gran nombre, decíamos, justamente, con el Gordi, que tiene el número 9 de Pechera. Mirá, llega muy bien y define para estampar lo que sería el 1-1 cuando llega la última, la primera etapa. Y nos vamos, entonces, a la segunda mitad. A la segunda mitad. Otra vez Caballero lo raba. Mirá, con el tiro libre que arranca, la tira fuera, lejos. Parecía ser mejor Deportivo Estrella. Tuvo muchas claras, no pudo concretar, pero el segundo tiempo va a ser distinto, parece. Un partido de muchos goles. Y acá se va a poner en ventaja todos contra la pared. Perdón, con este lindo gol, con Leonardo Di Princio. Vemos en la repe, mirá, domina con zurda y con la misma se la pica por el costado al arquero. 2-1, ganaba todos contra la pared. Y acá llega un gol que no se ve muy bien por la lluvia. Justamente se le volaba el paraguas a nuestro cámara. Ahora, Franco Nacelo lo hacía. Vamos a ver. Era el empate de Deportivo Estrella. Todos contra la pared que quería ganarlo. Pero hubo un bache en el partido en donde bajó un poco la intensidad, Gordo. Y bajó la intensidad. Y supo manejar lo mejor Deportivo Estrella. Que fijate cómo seguía teniendo ocasiones y no podía concretar. Todos contra la pared. Parecía que se lo iba a llevar. Porque Deportivo Estrella estaba desesperado. Tenía una situación atrás de la otra, no podía concretar. Y mirá que cerca pasa esa. Se patinaba ahí una cancha que estaba bastante complicada por la lluvia. Aparte había mucha niebla, por eso se ve así la imagen. Ahí vemos la mano del cámara que está limpiando. Y mirá. Sí, sí, recontra golazo de Juan Caballero. Una de las figuras del partido, si bien no fue él la figura, tuvo un partidazo el número 9. Mirá, se va y controla la pelota con las dos piernas. Zurda derecha y define por abajo muy bien el arquero que sale. Pero bueno, no llega a taparla. Gol de goleador, el del número 9. Ahora creo que llega al cuarto. Fijate que lindo la pinchó. Y sí, se le escapa al arquero por el pasto mojado. Yo creo que le va a haber jugado en contra, perdón. Matías Campos, que ya marcaba la tranquilidad para Deportivo Estrella, el 4-2. Aparte, mirá cómo Caballero levanta la cabeza, lo ve, se la pincha. O sea, es goleador, asistente. El 9 de Deportivo Estrella hace todo. Acá lo vemos de nuevo. Con otro golazo. Recibe en el sector izquierdo y la cruza. Y la termina colocando al ángulo del palo derecho. No tuve la suerte de presenciar el partido. Pero si este jugador no fue la figura, no me quiero imaginar lo que jugó la figura del partido. Impresionante el número 9. Goles, asistencia, completito. Y así termina el partido en el que Deportivo Estrella ganó 5-2. Bueno, estamos con Matías Campos, Deportivo Estrella. Bueno, Matías, ¿está la figura de la cancha? ¿Un partido duro que salió al final? ¿Cómo lo viste? No, no, la verdad, un partido duro. La cancha estaba muy difícil, estaba muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Se fue a parar. Bueno, si te lo vas a llevar, me voy a tener tiempo. Y a partir de ahí, dime, se trabó. Sí, se trabó. Muy trabado. Ellos corrían. También tienen dos enemigos también. Y ya te digo, el piso, pasé pie. Estaba medio difícil. Estaba linda la cancha. Estaba linda por favor. Son dos lindos en dos partidas. No se ven de cara a lo que sigue. La calificación, los resultados. No, no, bien, bien. Hay buen equipo. El compañerismo también. En todo. Y bueno. Bueno. Yo toco a lo que sigue. Gracias, gracias. Y ahora no te pierdas los GIF de la fecha. Y ahora no te pierdas los GIF. Pinturería Mimetizarte te presentará la pincelada de la fecha. La pincelada de la fecha auspiciada por Pinturería Mimetizarte es de Trinidad Vega, de la nueva Intomasoterapia, con este taco totalmente productivo para que salga jugando Natalia Almirón por derecha. Lo vemos de nuevo. Lindo taco para la pincelada de la fecha. Pinturería Mimetizarte. Ojo, con las pelundas que me voy a hacer. Esperá, esperá. Dejame que lo practique. Ahora sí. Ahora vamos a hacer... Y ahora... Y ahora... No, otra. Irresistible. No. Bueno. Bueno, yo me hice. Pintutu... Eh... No. No, ahora mimetizarte. Pinturaría... No, no me salió. No, no me salió. Ahora vamos a ver lo que se viene. Vamos, ¿no? Porque me hiciste cualquier cosa. Ahora vamos a ver el Pimpon con Facundo A.P.S.E.C.E.A. Con Facundo A.C.E.A. No, no me acuerdo. Con Facundo A.C.E.A. Con Facundo A.P.S.E.C.E.A. ¡Vamos! ¡Vamos!